...de forma que nos tiene preparados. Así somos los argentinos. Arrancamos y vamos siempre para adelante. Fiat Cronos, el auto argentino. Fonfuin de semana cargado de actividad en el automovilismo, tanto a nivel nacional como internacional. Afuera, la Fórmula 1 desarrolló su segunda carrera del año en el circuito callejero de Jeddah, en Arabia Saudita, donde una vez más Max Verstappen dominó a placer para quedarse con una victoria sin atenuantes. Su compañero de equipo, Sergio Checo Pérez, terminó segundo y Charles Leclerc cerró el podio, donde el joven Oliver Berman se convirtió en el piloto más joven de la historia de Ferrari en debutar con tan solo 18 años como reemplazo de Carlos Sainz, quien debió ser operado de apendicitis. El joven británico terminó séptimo y sumó los primeros puntos de su carrera deportiva. Mientras tanto, el motoshipi dio su puntapié inicial en la temporada 2024 al comenzar en el circuito de Los Ailes en Qatar. El bicampeón, Peco Bagnaia, se llevó todos los honores al superar al sudafricano Brad Binder y al poleman Jorge Martín. Mar Márquez, ahora corriendo para Ducati, concluyó de buena manera en el cuarto puesto. La IndyCar también inició su temporada en San Petersburgo, donde el piloto arrecifeño Agustín Canapino inició su segunda temporada en la serie norteamericana. Canapino tuvo una salida de pista cuando venía avanzando y apenas pudo terminar en el puesto número 18 de la general. En nuestro país se vivieron dos intensas carreras en Paraná con el turismo nacional. En la clase 2 fue un triunfazo del cordobés Alejo Cravero, quien superó tras una intensa lucha a Tiago Martínez para quedarse con su primer triunfo del año y el tercero en las últimas siete competencias. En la clase 3, el que pudo ser profeta en su tierra fue el entrerriano Joel Gasman, quien ganó una impecable final de punta a punta para sumar puntaje perfecto ante su gente. Gasman no le dio chances a sus rivales superando a Javier Merlos y a Andrés Yacos, quienes también llegaron al podio. El Top Race desarrolló su segunda fecha de la temporada en Concordia con una victoria de punta a punta de Josito Di Palma. Matías Rossi debió desertar por problemas técnicos y el campeón pudo recuperarse de un mal paso por la carrera de Rosario en el inicio de la temporada para ahora subirse a lo más alto del podio y superar al cordobés Marcelo Ciarrochi y al bonaerense Lucas Guerra. Gracias por ver el video.